¡Hola! Bienvenidos de nuevo a ¿Cómo se relaciona los libros de Stephen King entre sí? Soy Malik240586. La vez pasada vimos un elemento que ayudaba a entender más a la saga de la torre oscura llamado Randall Flagg con los libros Los ojos de dragón y Apocalipsis. Ahora, es necesario revisar los puntos de encuentro de esta saga de fantasía del terror con la novela del resplandor. Un punto de conexión es la marca que tienen los seguidores del rey carmesí. En la frente, el llamado Ojo de Sangre. Esta marca, al cerrarse, solo deja ver rastros de gotas de sangre en el rostro de los adeptos del rey carmesí. Misma marca que aparece en la frente, ¿te adivinen de qué personaje? ¡Claro que sí! ¡De Lloyd el Cantinero! El fantasma del Hotel Overlook en el capítulo 43. Cuando Jack le pregunta ¿Qué quieren de mi hijo? A Lloyd le empiezan a surgir de su frente gotas de sangre. ¿Será que este cantinero espectral es un gran seguidor del rey carmesí? ¿Será que este cantinero es clave importante para llegar a la Torre Oscura? ¡Elemento importante! ¡Elemento agonizante! Además, en el capítulo 18 del Resplandor, se dice que el salón de baile del Hotel Overlook se llama Red Eye. ¡Oh sí! ¡Ojo rojo! En los tiempos de Horas Derwent, antiguo dueño del Overlook. ¿Será que este salón de baile es pieza importante para acceder a la Torre Oscura? ¿Será que este lugar es un punto de encuentro? ¿Una línea delgada para poder ingresar a este mundo sombrío? Recuerden, el ojo rojo o el ojo de sangre es el símbolo principal del villano de la Torre Oscura. Muy interesante, muy de pensarse. Otra conexión con el Resplandor y la Torre Oscura es el número 19. Este dígito místico, el 19, es muy importante para poder acceder y llegar a la Torre Oscura. Este 19 lo encontramos en la novela del Resplandor en los siguientes datos. Número 1. En el Overlook se terminó de construir en el año de 1909. 1 más 9 más 9 es igual a 19. 2. Jack lleva 19 meses, oh sí, 19 meses sin beber. 19. 3. Jack encuentra en el sótano un periódico con la fecha del 19 de diciembre de 1963. 1963, al sumar sus dígitos. 1 más 9 más 6 más 3 da como resultado 19. Siguiente. Hay 19 escalones del vestíbulo al primer piso en el Hotel Overlook, 19 escalones. Y por último, al sumar los dígitos de la habitación maldita, 217 da como resultado 19. 2 más 17 es 19. Y es así que el 19 es una pieza importante en las conexiones de la Torre Oscura, como dice el pistolero en el tomo 3 llamado Las Tierras Valdías. El resplandor es su libro clave, es muy importante para entender la saga de la Torre Oscura. Una saga maravillosa y compleja a la vez para poder entender este mundo creado por este maravilloso terror llamado Stephen King. Espero les haya gustado este nuevo video de Cómo se relaciona los libros de Stephen King entre sí. Hasta la próxima.